Mi gente, en SoFootball.com tenéis camisetas de calidad a un gran precio. Además, suelen tener casi siempre promociones y tendréis un 10% de descuento con el código Z. Tendréis el enlace a su web y a su telegram en la descripción. También tenéis chándalos, ropa de entrenamiento, camisetas retro de todos los equipos que son ultra top. 100% recomendada. Suelen tardar aproximadamente de 20 a 30 días y una cosa importante, dan poca talla. Con lo cual pedid siempre una talla más si queréis que os quede normal o dos tallas más incluso si queréis que os quede un poquito ancha. www.sofootball.com Código Z para tener un 10% de descuento. Recuérdalo. Hola, bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Y sí que son buenas noches, mejor dicho, porque bueno, venimos de ganar al RB Leipzig, voy a decir, y ya está, ¿vale? En Champions, pero antes de nada, como siempre, recordaros rápidamente que tendréis todo tipo de información importante en la cajita de la descripción. Arriba del todo está en el link en mis directos, ahora mismo estamos en vivo, somos unos cuantos por aquí, unas 150 personas. Si os gusta lo que veis en YouTube, os encantará en vivo porque es lo mismo que la opción de poder interactuar conmigo y lo más importante, sobre todo, de hacer comunidad. Como digo siempre, consumid, creadores de contenido del Atlético de Madrid, que por lo menos van a hablar del club con cariño, estéis de acuerdo o menos de acuerdo, os guste más como lo hagan o menos. Siempre os digo lo mismo, ya sabéis que marca y as están para el Real Madrid, es por el Mundo Deportivo, están a la orden del FC Barcelona y al final a nosotros, comprendo la expresión que nos den por saco. Así que creo que hay que cuidar la comunidad en torno al Atlético de Madrid, en torno a los creadores de contenido del Atlético y os invito, como siempre, a que me sigáis en la plataforma de verdad que YouTube no quiere que nombre. Hacemos directo habitualmente, entre diario, por lo menos 30 a la semana vamos a hacer directo, entre diario, de 8 a 9 y media, más o menos, aproximadamente. Yo os avisaré por Instagram también, que lo tenéis en la segunda línea de descripción, pincháis ahí también, me vais a seguir, que es totalmente gratuito y así estaréis al día de todo. Y si vais a seguir en la plataforma morada que YouTube no quiere que nombre, os avisarán con un correo electrónico, ¿vale? Y siempre hacemos directo según termina el partido del Atlético de Madrid para puntuar futbolista por futbolista y hablar de su desempeño de manera individual y también del equipo en general, así como el del Cholo Simeone, por supuesto, también. Deciros que, bueno, me sigáis en todas las plataformas, que es totalmente gratuito, que os espero por allí, me hace mucha ilusión que estéis y así os vais a enterar de todo y, por supuesto, que el boca a boca hace mucho. Si tenéis amigos del Atlético de Madrid y pensáis que puede gustar mi contenido y demás, pues siempre será de gran ayuda que, oye, pues aquí hay un pedazo de feo que habla del Atlético, pero que a mí me gusta como habla y me gusta como comunica, porque resulta que me siento que estoy charlando con un amigo tomando una Coca-Cola y me gusta mucho. Bueno, pues yo os agradezco normalmente todo eso, ¿vale? Porque así llegará más gente al canal y todo, pues obviamente será mejor. Después de decir esto, comentaros también que tenéis la web www.sofubo.com, ya habéis visto en tu traducción porque he seguido a llevar intro. Deciros que tenéis la opción de pedir la camiseta de Julián Álvarez con el 19, aunque es verdad que hoy no he estado muy acertado, ¿eh? No hemos podido hacer prácticamente nada, pobre chaval, al ganarmos de eso ahora. La podéis pillar también, ¿vale? Con el logotipo ahí, con aquello de la edición especial de Julián, ¿vale? Bueno, pues poniendo un mensajito a la gente, atención al cliente y demás, y que con el código Z se han sacado un descuento y que ahora que sale el FIFA 25 también tenéis la web, bueno, la página de Instagram de un amigo mío que antes me decía alguien es de fiar, totalmente de fiar, es amigo mío desde hace muchos años, es un tío de fiar, siempre y cuando no os paséis de listos y pagáis por una secundaria y queréis una principal, tema de Play 4 y Play 5, él va a funcionar perfecto y está muy económico, y ahora que sale el FIFA 25, pues habrá mucha gente que lo quiera pillar, yo os recomiendo sin ninguna duda esa página de juegos PS4 y tal en Instagram, ¿vale? Juegos de Play 4 y Play 5 a muy buen precio. Bueno, después de este momento spam, que ya está bien, ¿vale? Vamos a hablar de ese Atlético de Madrid 2, RB Leipzig 1, partido que ha sido sufrido, partido que nos ha costado pero que hemos sacado y como he dicho antes, off the record, que es un partido importante porque es el primer partido de esta nueva Champions con ese formato, ¿no? que es un poco extraño, que no termino de... Luquea me gusta mucho también, lo estáis diciendo por el chat, oye Luquea y tal, Luquea me ha gustado mucho a mí también me parece una bestia, tendría que haber sido expulsado, las cosas como son, hay que decirlo creo que le han perdonado la expulsión, pero bueno, vamos a ir con el equipo ha jugado Yano Black hoy, que ha estado bien, luego le puntuaremos y tal, pero me ha gustado Yano Black por aquí, aquí ha estado Llorente, que creo que, bueno, lo de Marco esta temporada está siendo una salvajada me parece que está siendo una auténtica pasada Lenormand en el puesto de central, en el lado derecho Jiménez, un auténtico mariscal en el puesto de central, en el centro, ¿no? de esa defensa de tres centrales Reinildo, que me ha gustado también hoy, en mozambiqueño, en el puesto de central zurdo que creo que puede ser el fichaje Reinildo, ¿eh? hablaremos de eso después Riquelme, lo extenderé después, pero para mí sigue siendo carne de traspaso me sorprende que no se haya vendido y es un jugador que a mí personalmente cada día me gusta menos Griezmann lo voy a poner aquí, ahora lo retoco esto, ¿eh? ahora lo retoco esto porque Griezmann ha jugado un poco donde le ha dado la gana, la verdad las cosas como son Griezmann ha jugado un poco donde le ha dado la gana Correa, que ha hecho un gran partido para mí hoy también ya sabes que yo suelo decir que no me gusta normalmente titular y Julián, que seguramente haya sido el jugador que más desapercibido ha pasado por desgracia yo esto lo he visto un poco un poco es que esto es complicado porque ha habido fases que lo he visto un poco así y ha habido fases que lo he visto un poco así de hecho apostaría más por esto casi apostaría más por esto casi una especie de creo que ha habido una parte del partido en la que el Choloso ha dado cuenta de que Griezmann tenía que jugar más y me ha dado la sensación de que estaba más abajo casi como si fuera una especie de interior ¿vale? es la sensación que me ha dado a mí puede ser que me equivoque perfectamente, ¿vale? decidme cómo veis así el 11 más o menos si queréis que está bien es complicado al final definir el eléctrico de Margui por el tema táctico es muy complicado pero bueno muchas gracias Marlon por la suscripción no salta la alerta no sé por qué me imagino que es porque estamos así bueno, no, pues está puesta no sé por qué lo ha saltado pero muchas gracias lo voy a dejar así de momento ¿vale? bueno, vamos a empezar con lo decía Marlon Buenas por cierto no sé si lo he dicho ¿vale? voy a ser claro y conciso antes de empezar a puntuar jugador por jugador luego me extenderé más en el tema ¿no? cuando vaya uno por uno quiero decir que yo personalmente no entiendo no entiendo que juegue Riquelme por delante de Lino no lo puedo comprender entiendo que no, es que las rotaciones rotas contra Valencia no rotas contra Leipzig rotas en Liga contra el colista en tu casa no rotas en Champions en el partido de debut de la competición a mí Riquelme parece carne de traspaso de hecho creo que ha sido un atraso no traspasarlo en su momento en verano porque seguramente el verano que viene valga menos dinero es un jugador que sé que es del gusto de muchos pero a mí personalmente no me gusta y menos como carrilero no lo veo no lo veo ¿vale? no lo veo muchas gracias Yelco hermano yo no lo veo en el Atlético de Margui de Cholo Simeone y menos y menos de carrilero no me gusta nada le veo flojo en defensa y me parece que aporta lo justo en ataque y de hecho hoy ha tenido un balón que era para marcar gol o dar un buen pase y no sé qué ha hecho sinceramente a mí no me gusta es que no me gusta ni de fondo de armario y si es de fondo de armario culpa del Cholo en mi opinión ponerlo contra el Leipzig o sea puedo entender que contra un Valencia que viene de ser colista y tal y con bajas y demás en tu casa juegue Rorro pero para un Leipzig yo no termino de entender por qué lo mismo digo con Rodrigo de Paul estamos a ver cómo está para mí Rodrigo de Paul no tiene que ser titular bajo ningún concepto a no ser que espabile hoy da un pase muy bueno a Rorro que Rorro pues yo no sé muy bien qué hace ahí muy flojido tal a mí yo lo siento y luego hay gente que sobre todo argentino no le tiene manía no tío o sea Rodrigo de Paul ha hecho 14 pérdidas si no estoy mal que lo han dicho por el grupo de declaradores de contenido en Atlético de Margui creo que han sido 14 pérdidas 14 pérdidas en el primer tiempo balones bastante estúpidos luego te da un pasecito guay te pone cuatro posturitas hace tres conducciones en las que se va de dos y la gente ya lo pone de balón de oro yo lo siento pero estando Galaguer fino y estando Galaguer sano para mí de Paul no debe de ser titular lo siento yo sé que habrá mucha gente que le moleste especialmente gente de Argentina entiendo que esa gente ve los partidos de Argentina que no ve los partidos del Atlético de Margui pero a mí personalmente es el típico jugador que me parece que hace tres jugadas buenas 45 malas y las tres buenas prevalecen por encima de las 45 malas yo lo siento pero me parece que no puede ser titular y hoy otra cosa seguramente que moleste a la gente de Argentina que ha llegado al canal por el fichaje sobre todo de Julián y que yo les tengo mucho cariño y que estoy convencido de que Julián lo va a romper aquí y lo va a hacer fenomenal y demás hoy me vuelve a dar la sensación de que Julián como referencia sufre me vuelve a dar la sensación de que Julián como referencia sufre creo que Julián sería más feliz si jugara con Sorlov al lado esto es una cosa que mucha gente también me ha debatido que se ha enfadado porque lo he dicho que me dice que no tengo ni idea porque no lo he visto jugar que Julián de 9 si yo sé que Julián puede jugar de 9 yo sé que Julián puede jugar de 9 yo sé que Julián en River donde se destapa también y marca muchos goles y demás es de 9 pero yo personalmente pienso que sufre sin una referencia por delante pienso reitero que sufre sin una referencia por delante hoy ha trabajado muchísimo creo que eso es innegable corre presiona pelea etcétera etcétera pero no ha hecho prácticamente ninguna aparición importante ha hecho un remate con la escuela que de hecho creo que se equivoca porque está mejor para tirar con la zurda y tal pero vamos a mí personalmente me parece que sufre como referencia si hoy Correa ha jugado mucho mejor mucho mejor que Julián Alvarez eso es una realidad y lo digo yo que soy un tío que normalmente Correa de titular no me gusta pero hay que reconocer que hoy Correa ha estado muy muy bien después de comentar esto vamos a empezar con las puntuaciones Jano Black bien ha tenido alguna parada de mérito creo que en el gol la verdad poco puede hacer y a mí personalmente me ha gustado a mí personalmente me ha gustado de hecho en el gol hace el gol es fallo de Ognac ¿es en serio esto? ¿el gol es fallo de Ognac? sí lo he dicho lo he dicho lo de que Luqueva tiene que haber estado en la calle ¿en serio? ¿en serio? ¿hay más gente que el gol le parezca fallo de Ognac? o sea yo veo que hace un paradón y que en el rechace Lenormand pierde por altura contra Sesco y entra yo no lo veo yo no veo fallo de Ognac en el gol a mí me parece que Ognac a ver no voy a engañar yo a Ognac no le noto tan seguro de sí mismo tan seguro de sí mismo como en otras temporadas porque ha habido balones hoy que en otras temporadas los hubiera cogido tranquilamente y hoy los ha despejado recuerdo una falta por ejemplo está bien tirada porque hace un poco de efecto y tal pero ese balón Ognac de normal lo coge y se lo queda le veo algo más inseguro que en otras temporadas pero yo no creo yo no creo para nada que Ognac haya estado mal hoy yo de hecho le iba a dar un 6 y medio un 7 no sé opinión mierda 6 y medio puedo entender que me digas un 6 pero yo creo que está en el 6 y el 7 sinceramente de hecho le voy a dar un 6 y medio a mí me ha gustado no creo que haya sido un partido salvador ni mucho menos pero yo creo que un 6 y medio es lo suyo yo creo no sé si me dio es lo suyo voy a dejar a Riquelme para más adelante pero por cierto aquí falta algo aquí falta algo sí vamos a colocarlo bien yo creo yo creo que sí ¿no? ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis chicos? yo creo que sí ¿no? ¿qué? a ver ahí está ¿no? ahí está ¿no? ahí está bien sí yo creo que sí ¿no? yo creo que hoy toca yo creo que hoy toca bueno vamos a empezar con los 3 centrales obviamente Jiménez lo voy a dejar para el final ¿vale? Lenormand se la ha jugado hoy decimos mucho lo de Luqueva que para mí sí le perdonan la segunda amarilla sin ninguna duda y tal pero Lenormand cuidado eh cuidado eh 7 dicen por ahí falta poner los goles los pondremos tranquilos que los pondremos los pondremos eh a mí me pone el dicho que vaya como un cabezco con una tarjeta es que se la ha jugado yo le voy a poner un 7 pero se la juega eh le echa pelotas eh a mí me gusta mucho me gusta mucho Lenormand la verdad me parece muy buen muy buen jugador no me termina de convencer la colocación de la melena de Llorente yo creo que sería algo más bien ahí ahí estaba ahí ahí sí ahí sí me gusta más ¿no? ahí ahí bueno eh eh le le voy a poner un 7 creo que es un pedazo de central de virgandito no tiene nada Wilder ya ya creo que la gente lo decía por porque toca el piano porque tiene así como cara más o menos de no es el típico central feo que asusta y tal no es un sal que quita la vida ¿no? y tal pero vamos a mí me parece que que no tiene nada de hablando y y se la juega mucho eh va muy al límite a mí me encanta que vaya al límite en parte también pero cuidado eh cuidado buen partido buen partido de Lenormand creo que un 7 es justo vamos con Reinildo cuidado con Reinildo que puede ser el fichaje eh cuidado con Reinildo que puede ser el fichaje eh muchos pensábamos que el Cholo no iba a volver a darle digamos regularidad ¿vale? eh pero ha estado bastante bastante bien ¿no? dame un segundo que voy a poner el VIP ahí a ¿quién ha sido el que lo ha canjeado? VIP ¿quién es el que ha canjeado lo del VIP? que ahora no me sale tío ¿dónde está? ahora no me sale me sale que alguien ha canjeado lo del VIP yo ahora no lo veo tío eh Mario Pérez Kuni Mario Pérez Kuni vale supone que ya está ¿vale? mira a ver Kuni comenta ahora si quieres a ver si ya lo tienes ¿vale? eh bueno el tema es que que Reinildo puede ser un jugador muy importante si vuelve a tener esa confianza que le hacía llegar a todo al límite pero llegar y corregir con esa velocidad que tiene y ese físico ¿no? a verte que tiene fallos de lectura como del gol que en lugar de directo a tapar la banda se demora y solapa con Jiménez permitiendo el disparo a ver en el gol al final yo creo que lo hace muy bien Sesco también o sea quiero decir Sesco mide muy bien tanto a Le Dormán como a Jiménez los arrastra también a los dos en parte le da muy bien el balón bueno es verdad que rebota ¿no? y le llega mejor incluso por ese rebote yo creo que yo creo que el gol fuera de que sea más fuera de verlo como un fallo tan tan fallo digamos nuestro a mí me parece que Sesco lo hace muy bien o sea de hecho prácticamente aparte de que lo marca él la jugada prácticamente en ese sentido Sesco creo que está perfecto que va contemporizando muy bien va mirando muy bien a los dos que tiene que llevarse deja solo a su compañero y luego bueno pues viene el remate viene el paradón de Ogniak y luego sí muy buen delantero muy buen delantero y creo que bueno incluso ahí a lo mejor quizás lo podría haber hecho fíjate que no sé yo veo casi más cosas de acierto de Sesco que de fallo en general Atlético de Madrid a mí el rendimiento me ha gustado me ha gustado un pelín más incluso hoy que Lenormand le voy a dar un 7,5 más que nada porque Lenormand me ha gustado mucho pero lo he visto ir al límite demasiado y creo que Rienildo también en fase ofensiva no ha estado mal le he visto saliendo bien con la pelota no vamos a pedir a Rienildo que centre como Felipe Luis ni que la suba así y tal pero creo que ha estado bien creo que ha estado bien sinceramente o sea le voy a dar un 7,5 porque creo que ha sido creo que ha sido notable voy a seguir con Riquelme a Llorente lo voy a dejar para el final yo creo que Llorente Jiménez y Griezmann es evidente que han sido los tres mejores jugadores del partido con permiso también de Correa que lo metería en esa terna de posibles MVPs voy con Riquelme ¿qué os digo tío? o sea es que yo no quiero parecer hater de nadie luego la gente se enfada cuando digo esto lo otro tal para mí le voy a suspender le voy a poner un 4,5 hay una acción clarísima de gol que creo que falla estrepitosamente y decide tremendamente mal tremendamente mal y es un jugador que a mí personalmente me parece que es un pelotero muchas gracias diote por esa subvisión 30 meses ya por ahí me parece que le falta colmillo me parece que le falta físico me parece que le falta sobre todo tema defensivo para ser carrilero y también os digo culpa del Cholo por ponerle ahí porque es que no es su sitio o sea yo entiendo que bueno que el Cholo sí que le vea oye pues igual más adelante nos cae la boca a todos y tal pero vamos más que a él le culpa al Cholo que yo pienso que lo está poniendo completamente en todo momento de carrilero zurdo cuando no es su sitio creo que jugaría mucho mejor en la jugada a un mismo por ejemplo obviamente no al nivel de Antoine porque al nivel de Antoine pues juegan muy pocos muy pocos pero mal no me ha gustado y es que es un jugador que me pasa que no lo veo no lo veo lo he comentado muchas veces sé que a mucha gente le gusta sé que a mucha gente lo demanda más arriba sé que a mucha gente le gusta porque tiene desborde que lo tiene porque es canterano porque tiene calidad que la tiene y de hecho pues a lo mejor este Cholo puede ser una rueda de sociedad o en un Betis de turno igual es un crack lo hace muy bien allí pero a mí personalmente no lo siento pero no 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 vale ya está dicho que no vamos con Coque bueno pues habrá gente que le meta palos como siempre porque siempre hay gente que le mete palos pero bueno pues ahí está ¿no? Coque siempre me da la sensación de que de que con Coque hay gente que lo valora yo estoy ahí y hay gente que no lo valora nada nada de nada yo lo he visto muy muy bien la verdad a mí me ha gustado a mí me ha gustado me parece que ha distribuido muy bien me parece que le ha dado criterio al balón cuando lo ha tenido me parece que físicamente siendo seguramente de los jugadores 15 años por cierto sí 15 años del debut hoy hace 15 años muchas gracias Sofi Kezman Z seguimos al alza vamos yo lo he visto bien yo lo he visto bien para mí un 6 y medio ya no me da para soltar en el medio estaba vendido al principio totalmente de acuerdo en eso sí corre, trabaja distribuye y demás sí que es cierto que creo que si están todos sanos el centro del campo debe ser Pablo Barrios Gallagher opinión personal porque creo que Pablo Barrios está mejor que Coque creo que Gallagher está mejor que De Paul pero ya sabemos cómo funciona esto ya sabemos que el Cholo es muy de jerarquía si le va a dar un 6 le voy a dar un 6 porque a mí me me ha gustado sin pasarse de 6 ya está sin más o sea quiero decir tampoco es un partido de locos en mi opinión pero a mí sí me ha gustado Coque y yo sí valoro el tipo de jugador que es y creo que tácticamente es 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 bastante bastante top vale de hecho tácticamente hablando seguramente sea de lo mejor del equipo tácticamente reitero y el Cholo solo sabe por cierto ha sido el primero gol de Griezmann asistencia de Llorente para apuntármelo aquí que no se me olvide puntuarlo y el segundo ha sido un gol de Jiménez con asistencia de Griezmann que Griezmann hoy ha marcado y ha asistido con la pierna mala en teoría que es la derecha es muy curioso esto es muy 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 curioso la verdad vamos con De Paul creo que decía antes en el grupo 14 pérdidas solo en la primera parte le mete un muy buen pase a Rorro que Rorro yo no sé ahí qué hace y tal pero era un pase de gol luego tiene lo de siempre alguna conducción muy buena en la que se va de dos es un jugador que intenta cositas y por eso también a veces falla pases y demás pero pero no y luego vende a gente sobre todo a argentinos es que De Paul la juega mucho mejor le tiene manía tal que por cierto ya lo comenté en el otro canal por Instagram y lo reitero aquí en el vídeo que alguien venga a decirme oye creo que con De Paul eres injusto a mí me ha parecido que es un 7 en vez de un 5 maravilloso estupendo fenomenal al final cada uno opina lo que le sale de la pinga ¿vale? ahora comentario que yo vea le tienes manía le tienes inquina eres yo que sé un pelota de se va el que sea se va muchas gracias Sergio amigo 45 no 42 meses se dice pronto 42 meses hermano vaya tela gracias de corazón por esa suscripción no voy a tolerar ese tipo de cosas ¿vale? ya ya las toleré en su momento discutí intentaba argumentarme ahora no ahora directamente bloqueo y fuera no me voy a calentar con eso ¿vale? le voy a dar un 5 y creo que estoy siendo benevolente por cierto cuando ha salido sustituido ha habido pitos ha habido pitos para Depol y ovación para Connor Gallagher muchas gracias a Miguel Ángel Uceda ¿no? Miguel Ángel Uceda ahí está gracias le voy a dar un 5 y porque ha habido alguna jugada en la que me ha gustado y porque creo que ha habido tramos de partido es que es que sabes que pasa que me estoy acordando me vengo acordando de tramos y hay tramos en los que van dando directamente también nada es que le voy a suspender le voy a dar la misma nota que error le voy a suspender si hubiera dado la asistencia pues se salvaba pero no le voy a suspender le voy a dar un 4,5 a mi no me ha gustado lo siento yo sé que hay gente que es pro y yo era pro de él en ese cuidado eh o sea yo cuando vino me emocioné mucho lo digo siempre me hizo mucha ilusión todo lo que tú quieras pero ahora mismo sinceramente creo eh que no no y de hecho me enfada cuando lo veo en el once en lugar de Galagher que creo que a día de hoy es obvio que está mejor pero bueno el Cholo sabe más que nosotros y lo ve a entrenar obviamente pero a mi lo de Ricker May y de Paul en el once inicial me lo debería explicar a alguien la verdad porque yo no lo termino de entender vamos con Julián voy a dejar a los cuatro que para mí han sido los mejores para el final eh siento muchísimo decir esto reitero porque sé que es muy bueno porque estoy convencido convencido de que lo va a hacer de cine porque sigo pensando que es el mejor fichaje ofensivo que podía hacer el Atlético de Madrid y que es eh una triunfada el haberlo podido fichar sigo convencido de que tiene todo para marcar una época aquí y que de él dependerá en el sentido de si quiere quedarse mucho tiempo y demás pero creo que hoy ha sido de los peores jugadores del equipo pero y no por culpa suya eh porque porque Julián corre Julián trabaja Julián lo intenta Julián pelea eh es es incansable en ese sentido vale pero a mí directamente me ha parecido lo siento eh reitero no lo hago con maldad de verdad quien me conoce sabe que me hizo una ilusión que venda el fichaje me compré una máscara de Spiderman bueno el hecho es que no sé si se va a ver ahí pero vamos creo que quede claro que no es que yo sea que no es que yo sea hater de Julián vale o sea creo que queda claro que me hizo ilusión el fichaje y todo lo demás pero creo que ha sido el peor jugador del equipo hoy le voy a dar un 4 vale le voy a dar un 4 creo que ha sido el peor jugador del equipo hoy directamente y le doy un 4 porque ha trabajado porque si no fuera de tema de presión de trabajo y demás sería un partido de menos nota incluso creo que el contexto no le beneficia yo sé que mucha gente que dice que sí que de 9 que tal no creo que sea que el equipo no genere porque el equipo ha generado no sé exactamente cuántos tiros ha hecho aportar el Atlético pero el equipo ha llegado el equipo está jugando a nivel ofensivo bien por mucho que haya gente quitando el partido contra el Atlético contra el Bilbao yo creo que los demás partidos el Atlético de Marguía ha presionado ha peleado ha llegado arriba y demás no creo digo el peor de los 11 titulares luego obviamente ha salido Molina y ha sido peor que Julián está claro de eso lo queremos después que de hecho hemos ganado pero yo creo que el Cholo estuvo a punto de cargarse el partido con ese cambio y tengo que decirlo porque si no lo digo pues reviento y no soy yo y creo que es la verdad creo que acertó con los 3 primeros cambios y que la cagó y mucho con el cuarto y de hecho creo que si no hubiera hecho ese cambio hubiéramos ganado de más de un gol pero eso es opinión mía espero que haya un momento en el que en el que tenga alguna referencia que yo creo que va a hacer que esté más cómodo pero de momento el Cholo pues está haciéndolo así y a mí me parece que no le conviene a Julián como se está funcionando en ese sentido sigo pensando y me gustaría mucho ver pues donde está Julián ver a Sorlo donde está Correo ver a Julián y Griezmann ahí de momento pues prácticamente no se ha podido ver yo creo que prácticamente no se ha podido ver pero sigo esperando esa delantera gas Griezmann Álvarez Sorloz vale vale ahora vamos a ir de de peor a mejor entre los 4 que para mí han sido los mejores ¿quién ha sido para vosotros entre estos 4 que hay Correa Jiménez Griezmann Llorente ¿quién ha sido que han sido los 4 mejores para mí desde el 11 iniciaba creo que sin ninguna duda ¿quién ha sido quién ha sido para vosotros el cuarto mejor para ahí dicen Correa para ahí dicen Josema para mí Jiménez os ha gustado Correa que Jiménez Correa Correa Griezmann por asistencia y gol no no digo quién ha sido de los 4 el peor para ponerle lo cuarto voy a hacer cuarto tercero segundo y primero ¿quién ha sido para vosotros el peor de los 4? que han sido los mejores pero quién ha sido el peor de los 4 Griezmann dicen por ahí Correa 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 bajo nivel luego ahí Correa pues para mí personalmente ha sido Angelito Correa que ha hecho un gran partido ha hecho un muy buen partido pero creo sinceramente que es el que menos de estos 4 hay que tener en cuenta que Josema marca el gol de la victoria que Griezmann da gol y asistencia y que Llorente da una asistencia ¿vale? ha estado muy bien Correa ¿qué nota le daría? yo creo que va a ir al 8 yo creo que es un 8 yo creo que es un 8 ¿qué nota le daréis vosotros? no soy muy fan de Angelito pero yo no tomo hoy me voló mucho 8 el menos bueno Correa 7 y medio 7 y medio dicen por ahí 7 y medio déjame pensar mira básicamente ha sido de vergüenza ver cómo han jugado los últimos 12 minutos porque el resto ha sido un me me cago será jugando en casa y en Champions hay que mandar en el partido y no lo han hecho hasta el final pero he dicho el cuarto pero del partido o mejor no no de estos 4 que para mí son los mejores del 11 inicial ¿vale? los mejores para mí son estos 4 de esos 4 ¿quién pensáis que ha sido que ha sido el menos destacado de esos 4 que ha jugado todo muy bien ¿vale? le voy a dar le voy a dar un 8 yo creo que yo creo que se merece un 8 se merece un 8 me ha gustado me ha gustado Correa hay veces en las que digo que bueno a veces no siempre digo que no me gusta normalmente titular hoy me ha gustado hoy me ha gustado ¿vale? ha peleado ha estado presionando arriba yo lo he visto trabajando se ha girado bien que eres especialista ha generado cosas le he visto acertado creo que en la toma de decisiones que suele ser seguramente su mayor handicap ha estado muy bien también me ha gustado hoy Angelito Correa hay mucha gente que me dirá muchas veces me dicen no es que tú igual con Correa tienes manía no tío yo digo lo que pienso y creo que con Correa además pasa algo muy gracioso y lo digo en todos los vídeos hay gente que le adora hay gente que le odia hay gente que le machaca por cualquier cosa para mal y gente que le adora para cualquier cosa o por cualquier cosa para bien a mí hoy me parece que ha estado bien a mí hoy me parece que ha estado bien me ha gustado así que le doy un 8 Angelito Correa y os voy a decir una cosa en el tercer puesto va a ser tercer puesto barra segundo voy a darle la misma nota a José Magiménez y a Marcos Llorente y le voy a dar a los 2 o 9 me ha gustado y me voy a explicar me ha gustado más el partido de Llorente en líneas generales creo que está a un nivel o sea lo de Marcos esta temporada está siendo una puta locura o sea creo que el hecho de haber comenzado como carrilero derecho haber trabajado tácticamente en ese sentido y sobre todo cuando tiene gente que le da balones cuando ha salido cuando ha salido este Nahuel Llorente se desesperaba porque no paraba de hacerle marques y no le daba prácticamente un puto balón Llorente está a un nivel de hecho para mí de momento de lo que llamamos de temporada no he visto las medias y tal sé que hay gente que lleva el Ester y demás estoy convencido que Llorente seguramente sea a día de hoy el mejor jugador de lo que va de temporada Atlético de Margui sigue engrosando sus números hoy una asistencia me ha gustado un poquito más el partido de Llorente que el de Josema pero Josema ha marcado gol y Llorente ha dado asistencia con lo cual yo le daría un 8 a Josema más el gol es un 9 y a Llorente le daría un 8 y medio más la asistencia es un 9 le voy a dar a los dos un 9 vale 9 ya sabéis que él ha dado asistencia y a Josema le ponemos el golito y le damos un 9 han estado los dos sobresalientes sobresalientes muy muy bien Marcos Llorente ataca defiende ayuda aparece incluso cuando ves algún balón que parece que el rival va a poder conducir y demás y tal vale Z lo de Llorente lo dejo en la bufanda bueno mira he dicho hace un rato que este tipo de comentarios ves es tan fácil mira te voy a metar solo 10 minutos para que recapacites es tan fácil como que digas no estoy de acuerdo con la puntuación de Llorente creo que ha estado mejor tal vale te voy a dar 10 minutitos de manía nada más para que recapacites y aprendamos a entender vale que las cosas no van así vale porque estoy cansado de este tipo de comentarios la verdad o sea no quiero vale y lo he dicho bien claro tú puedes decir oye mira yo pienso por favor que alguien me lo no he encontrado en el comentario que alguien me lo va de 10 minutos por favor eh ¿dónde está? aquí está mira te voy a echar solo 10 minutos nada más que 10 minutos para que recapacites reitero o sea yo lo de Llorente lo veo con bufanda un pibe que ha dado una asistencia un pibe que no para de correr dentro del partido de recuperar balones que es un puto martillo pilón que es un puto martillo pilón que casi todo el ataque se basa en esa banda por eso mismo que prácticamente nunca que prácticamente nunca entra el rival por esa banda tío no sé yo de verdad intento ser siempre obviamente seguro que soy injusto eh seguro porque no hay nadie imparcial al 100% obviamente seguro que soy injusto pero yo creo que hay cosas ya tío que no sé o sea reitero es tan fácil como decir oye yo creo que estás siendo injusto con tal por esto o yo creo que tal se merece menos nota en mi opinión tal pero no o sea y además es un veto de 10 minutos porque tampoco es un comentario feo del todo pero la siguiente va a ser veto directamente paso no voy a aguantar ese tipo de mierda vale lo siento yo lo siento que el que sepa y sea capaz de entenderlo y tenga dos neuronas como para funcionar así eh bien y el que no pues irá ya está no pasa nada si nos quedamos 30 pero comentamos en un chat sano y somos inteligentes todos y demás fenomenal y si no pues no pasa nada todo fenomenal vale reitero eh al final bueno pues hace de todo lo ha hecho muy bien en general ha tenido también opciones de intentar disparos pero nos ha tapado bien el deifix también me parece que la temporada está siendo descomunal en cuanto al inicio es una vergüenza que no vaya a la selección todos sabemos que si jugara en el Madrid en el Barça o en el Bilbao sería titular no solo es que fuera es que sería titular en alguna posición si no existiera posición para él se le inventaría el pelota este que tenemos por seleccionador que a mí me da exactamente igual que hayamos ganado a la Eurocopa es un pelota es un pelota del Madrid del Barça del Bilbao y se la nota muchísimo pero muchísimo como funciona este pibe y lo digo jugando muy bien en España y siendo campeón de Eurocopa me la repa finfla sigue siendo un pelota un adulador del Madrid del Barça del Bilbao y es una vergüenza que no lleva Llorente entre otras tantas cosas y bueno pues creo que ha estado de nivel brutal Josema el mejor de los tres centrales le doy un 8 más ese golito vale se queda en un 9 me parece que hace un partido espectacular creo sinceramente que lo hace muy bien creo que está físicamente se le nota muy bien muy 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 bien esperemos que no dure mucho tiempo sano porque es importante porque estamos hablando de un jugador que bueno que es vital en ese sentido y además de eso pues ha marcado el gol del partido o sea el gol que te da la victoria lo marca Josema pegando un salto es muy bueno en esto Jiménez a veces se nos olvida porque bueno pues por desgracia se lesiona demasiado y demás me he comido 20 anuncios en menos de 20 minutos pues mira Rona por lo que te cuesta un paquete de tabaco o por lo que te cuesta una copa bueno menos de lo que te la mitad de lo que te cuesta una copa cuando te emborrachas algún fin de semana pagas un mes entero de suscripción y no ves ni un anuncio encima estamos en September y creo que está hasta más barato así que yo no controlo los anuncios lo hace la plataforma pero me parece cojonudo que la plataforma meta 20 anuncios a quien no pague suscripción para que yo me pueda llevar aunque sean yo que sé 40 o 50 euros al mes o 70 80 o 100 los que sean y creo que por estar aquí comprar un foco que vale 280 una cámara que vale 150 un micrófono que vale 200 y demás para que se me escuche y si me vea bien está bien y si no pues es tan fácil como suscribirse y no vea anuncios vale eso es importante también lo digo porque son comentarios que igual sobran bastante y de hecho son comentarios que empezaré también a vetar 10 minutillos y si se vuelven a repetir pues más todavía vale porque es que la gente la apoya no sé alguno me pedirá que vaya a su casa a sacudírsela cuando hagan pis que se la sacuda yo así un poquito también y no sé que le haga la cama también porque ya habiéndolo visto es que hay que quejarse hasta que pongan anuncios hostia tío es que es acojonante macho de verdad la peña en fin bueno sigamos corramos un tupido velo y demás Llorente muy bien muy muy bien Llorente perdón Jiménez muy muy bien me ha gustado mucho me ha encantado la celebración se la ha visto muy 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 animado muy emocionado muy contento cogiendo el escudo y demás estábamos hablando de un futbolista que es obvio que es muy 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 claro que tiene sentimiento de pertenencia yo esto lo he hablado muchas veces con mi amigo Alfonso que siguiera todavía por el chat que bueno pues es importante cuidar a los jugadores que tienen sentido de pertenencia pero es verdad que con tanta lesión con tanta lesión de Josema y demás pues uno se plantea cosas y demás aquí estamos también en el 90 grande grande y esto es un tema que hemos hablado personalmente Alfonso y yo yo lo he hablado con otros amigos también y demás lo hemos hablado en el canal etcétera vale pero lo he dicho siempre igual cuando está en forma cuando está con ritmo físico cuando no está con ningún problema de lesiones y demás me parece un central top mundial me parece un central top mundial me parece buenísimo me parece un pedazo de central y hoy ha estado a un gran nivel y ha empezado la temporada a un grandísimo nivel también así que gran partido de Josema Jiménez y para terminar con el once inicial nos vamos con Antoine Griezmann que bueno ha marcado un gol con la derecha y ha dado una asistencia con la derecha le voy a dar un 9,5 vale le voy a dar un 9,5 no creo que sea un partido perfecto había gente que pedía por ahí el 10 no se lo voy a dar no creo que sea un partido de 10 un partido de 10 es un hat-trick un partido de 10 es no sé hacer todo perfecto no creo que haya sido así pero sí que es un partido increíble un partido sobresaliente un partido en el que marca un gol y da una asistencia un partido en el que hemos visto pues a Antoine Griezmann que prácticamente todo lo que ha hecho lo ha hecho bien ha peleado también ha ido al suelo cuando ha tenido que ir al suelo ha hecho falta cuando ha tenido que hacer falta y es un jugador que obviamente es un súper dotado para mí lo he comentado bastante veces ya de lo que yo he visto de lo que yo he visto me parece el mejor jugador que he visto en el Atlético de Madrid de lo que yo he visto por ahí podría estar Falcao porque ahí podría estar yo que sé el Cudagüero porque ahí podría estar el 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 tema de pues bueno no sé Forlán hay muchos jugadores Godín que aunque se ha centrado ahí está también Felipe Luis aunque sea lateral etc pero para mí el mejor que he visto es Griezmann me comentan por ahí Huawei Pro 20 total que si puedo quitar el modo lento no, no lo quito porque así os leo a todos y sobre todo porque así también premio también a la gente que se suscriba el que se suscribe además de no ver anuncios y de ver todo el tiro y demás tiene la opción de poder comentar todo lo que quiera y de alguna forma yo personalmente lo veo bien por lo menos lo digo con todo respeto al mundo pero de alguna forma tengo que premiar también a la gente que se suscribe y a la gente que me da ese apoyo ya sea sin gastarse ni un euro con el tema del Prime o gastándose cuatro o cinco euros con el tema de la suscripción normal ¿vale? es simplemente por eso nada más y porque luego si no pongo un modo lento pues no leería todo lo que me gusta leeros y demás ¿vale? Griezmann ha estado sobresaliente no ha llegado más que con el honor en mi opinión pero ha estado cerca ha estado cerca ha estado bien y a mí personalmente pues es un jugador que como digo en mi opinión en mi opinión es el mejor futbolista que yo he visto en el Atlético de Madrid ¿vale? venga uno menos luego vendrá alguien llorándome no, era mi hermano pequeño que me ha cogido el ordenador y estaba haciendo la gracia de bloquearme por favor y ahí le puedo bloquear también otra vez ¿eh? vale vamos con los cambios en el grupo de creadores de contenido y tal del Atlético yo he comentado digo para mí los cambios son claros Sorlos por Julián Gallagher por Depol y Lino por Riquelme y exactamente esos han sido los cambios que ha hecho primero el Cholo esos son los cambios que ha hecho primero el Cholo metió a Lino aquí por Riquelme metió aquí a Gallagher metió aquí a Sorlos y y de forma incomprensible puedo entender que quitarás a Correa puedo entender que hagas otra cosa y tal pero de forma incomprensible metió también a Nahuel Molina ¿qué ha hecho aquí Simeone? en mi opinión en mi opinión la sensación que me da a mí es que hace una especie de 4-4-2 vale una especie de 4-4-2 subiendo a Lino y ahí ahora entra la banda y dejando aquí a Reinildo Jiménez Lenormand y Nahuel esa es la sensación que me da que hace una especie de 4-4-2 es verdad falta sí es verdad falta Jiménez falta Bitzel que a Bitzel directamente a Bitzel lo vamos a dejar sin puntuar porque no no ha jugado sí voy a quitarle el pelo a Nahuel efectivamente ya se lo quitamos ahí estamos y ahora se lo voy a poner a se lo voy a poner a a Marcos otra vez perdonadme vamos a ponerle el pelo a Marcos vale vale yo creo que ha pasado a hacer algo así más o menos vale Bitzel le voy a meter aquí me da un poco igual porque al final sabe lo que quiero decir es que al final me da un poco igual la verdad voy a meterle ahí por ejemplo lo voy a dejar sin evaluar a Bitzel vale lo voy a dejar sin evaluar porque porque en fin no no creo que haya hecho nada en el otro mundo ni haya tocado prácticamente la pelota así que lo voy a dejar sin evaluar bueno vamos a darle venga vamos a empezar por Samulino que os ha parecido Samulino Nahuel hoy no ha estado mal las cosas como son bueno que no te veréis a Lino yo sigo pensando que tiene que jugar de titular pero bueno no ha sido el mejor partido de su vida ni mucho menos pero en el rato que ha estado ha sido mejor que Riquelme bastante mejor notorio es que no ser su peor partido está jodido en el caso de Nahuel mejor que Riquelme 5 5 y medio ha tenido una jugada con Griezmann bastante buena y luego en general pues a mi me gusta más es que me gusta más directamente le da un 5 y medio yo creo que no es para 6 tampoco yo creo que un 5 y medio está bien ha estado correctito ha intentado cositas ha tenido alguna jugada sobre todo con Griezmann que yo creo que se asocia bien que de hecho en esa jugada si no estoy mal es cuando Griezmann saca un disparo así un poco por la cara vale así raro en lugar de dar un centro que yo creo que no quería que haber hecho la verdad así que vamos a dejarlo en 5 y medio vale 5 y medio Sorloz me gusta que sea titular creo que es importante en el sentido de que venga Aeromar que vaya muy bien amigo creo que es importante en el sentido de que estira el equipo de que te aporta juego de espaldas de que es un tío que pelea muy bien y que va muy bien por arriba que fija centrales etc no ha sido su mejor partido no ha sido su mejor partido ni mucho menos le voy a dar otro 5 y medio como a Lino como a Lino vale le voy a dar otro 5 y medio como a Lino Bitsch ya he dicho no lo voy a puntuar vamos con Conor Gallagher 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 me ha gustado mucho Gallagher me ha gustado mucho Sorloz me encanta es que aporta cosas o sea Sorloz fuera ya de que marque gol no marque gol tal exactamente baja muy bien la bola fija los centrales remata bien casi todo lo que le dan etc pelea mucho y demás y está muy bien Gallagher muy bien me preocupa que Julián no tenga situaciones de gol claro es que el tema está William que yo creo que Julián agradecería mucho jugar con Sorloz al lado Gallagher es simple pero en medio campo 100% Gallagher es una maravilla en defensa como pelea un 7 Gallagher 7 Sorloz es un maravilla 2.0 a mi me parece mejor que Moratti el peor a mí de un 90 corre muchísimo que puto hacerle yo creo que es un 6.5 o un 7 mejor Julián evidentemente pero eso es lo que está aportando más es que yo creo que es el contexto Daniel o sea yo creo que Sorloz de Islote lo puede hacer mejor que Julián aunque Julián sea mejor jugador pero creo que Julián sin jugar de Islote jugando más combinando que le lleguen balones que le miren algún desmarque le den algún balón en profundidad y tal es mucho mejor que Sorloz eso es lo que yo pienso por lo menos le voy a dar un yo creo que un 7 no es mucho creo que es lo justo a Gallagher un 7 tiene que jugar bien Julián porque han sido 95 millones han sido 75 no compren lo que el chiringuito dice por favor 75 de momento le voy a dar un 7 a Gallagher creo que ha estado muy bien Gallagher creo que es un jugador que el Cholo lo va a explotar al máximo creo que es un futbolista que me parece como me dijo en su momento un amigo una especie de Marcos Llorente inglés creo que es un futbolista que aporta mucho ya no solo en lo físico sino que también es bastante desahogado con la pelota que había gente que decía como que no sabía dar un pas y tal yo creo que toma buenas decisiones en general me gusta mucho es un buen llegador otro día marcó gol y demás y a mi me gusta me gusta mucho con Norcalagher y creo que ha caído de pie y vamos con Nahuel Molina tengo que decir sinceramente 75 millones de euros y otros 20 en variables que veremos si se cumple o no tengo que decir que Nahuel me parece sinceramente que el cambio de sistema y el cambio de meter a Nahuel en la banda derecha y adelantar a Llorente hacen que casi pierdas el partido o sea creo que el Atlético de Madrid ha empeorado con el cambio de Nahuel lo creo firmemente lo creo firmemente y pienso que que bueno al final pues ha llegado Jiménez se han contratado ese centro y demás hay que estar contentos el partido en general ha sido bueno creo sinceramente que eh me decíamos ganar pero yo este cambio no lo he entendido sinceramente o sea el equipo estaba bien en general la primera parte sobre todo ha apretado muchísimo cuando Llorente le das la bola y tal es un martillo pilón y demás eh el cambio no me gustó tampoco pero no juego nada mal a ver el pibe no ha estado horrible o sea creo antes decían por ahí alguien no es que ya le tengamos manía porque tal yo creo que lo que pasa es que cuando un tío que juega terroríficamente mal todos los partidos simplemente juega normal ya la gente lo ve como que lo ha hecho súper bien hay un montón de ocasiones en las que tiene un pase claro hacia adelante para el que le está doblando y se da la vuelta y la echa atrás porque no sabe ni dar un pase ni dar un puto pase de cada 10 centros que mete uno es decente y otro son vergonzosos y otro es más que vergonzoso así de simple y de sencillo entonces si vosotros queréis pensar que un tío que un tío eh porque no la ha horriblemente mal la ha hecho bien es problema vuestro yo no lo voy a probar porque aparte que no es de probarlo ni mucho voy a dar un 4 y medio como a Rorro y listo no hay más a mi es un cambio que me ha dado miedo cuando ha salido no os voy a engañar pensaba que el partido se podía ir por ahí ha tenido una tragada cojonuda que de hecho si no recuerdo mal ha estado a punto de acabar en gol del Leipzig una tragada de estas en plan aquí en fin bueno ya así que lo siento lo llamo a ver avisos vale eh pitar algo con entrecomodina puede ser puede ser eh no al final cada uno puede pensar lo que quiera reitero mientras que no hayas según que palabras y según que afirmaciones por mi estupendo habrá gente que yo que sé que lo quiera poner con el nuevo Cafú mañana igual hay algún erudito que está pidiendo que sea titular y que sienta violente porque bueno ya lo he visto este tipo de cosas me las sé vale ya las he visto y bueno hay gente para todo o sea como lo digo yo yo siempre digo que una vez que bueno pues me engañaron para hacer rappel a mi no me gusta hacer rappel que es lo de bajar ahí por una especie muy vital y me decía un colega tío piensa que hay gente que paga por hacer esto y nosotros lo podemos hacer gratis por un amigo y tal y yo dije bueno también hay gente que paga porque le den por detrás y a mi no me gusta cada uno es respetable que haga lo que quiera y demás pero pero bueno cada uno es respetable pero yo personalmente pues no pagaría por eso ni dejaría que me hicieran sin pagar ni mucho menos entonces bueno pues habrá gente que diga oye pues yo lo he visto muy bien bueno pues en vuestra opinión es respetable a mi un tío que me parece que tiene 40 veces la opción de dar un paso hacia adelante y no lo da porque no sabe porque es un inútil sinceramente no puedo puntuarle como si fuera un partidazo y un tío que hace cantadas y cagadas que casi te cuesta un gol para mi no puede ser una probada listo también os digo de un 2 que solía tener de media o un 2 y medio porque era calamitoso calamitoso pasa a ser un 4 y medio bueno es una mejora igual mañana es un 5 igual pasa mañana es un 5 y medio igual cuando termina la temporada es un 5 bueno un 6 pues oye no lo sé y reitero como digo siempre ojalá lo haga de cine porque todo lo que sea bueno para el Atlético de Madrid o sea perdón para un jugador de manera individual es bueno para el Atlético de Madrid que habrá alguno que piensa que es que yo quiero que lo haga mal no coño ojalá lo hiciera bien Correa que mucha gente me tira igual de lo mismo es que tú con Correa yo con Correa lo he hecho muy bien hoy y le da un puto 8 está así de fácil y sencillo y el Cholo pues que queréis que os diga creo que el equipo ha estado bien creo que el equipo ha salido bien creo que una cosa muy importante que no he dicho a lo largo del vídeo creo que de otras etapas de otras temporadas el 0-1 hubiera sido un jarro tan grande de agua fría que el equipo se hubiera venido abajo y hubiéramos perdido de más goles hoy hemos salido hacia adelante hemos peleado hemos ido a por el primero hemos ido a por el segundo hemos ganado vale y demás y creo que eso es importante creo que es importante el tema mentalidad de demás yo lo veo mejor que en otras temporadas el Cholo a mí en cuanto a actitud y demás del equipo me ha gustado como hemos salido es cierto que no entiendo que juegue Riquelme en lugar de Lino que juegue después en lugar de Gallagher que no apueste por Sorlo si Julián juega un poquito de verdad de Sorlo etcétera que me gustaría ver a Griezmann Julián y Sorlo juntos etcétera y luego sí que es verdad que creo que los cambios los tres primeros están muy bien tirados el de Gallagher Sorlo y Lino me parece que están muy bien tirados y son los cambios que hubiéramos hecho cualquiera pero creo que el de la huel está terroríficamente tirado y que te ha podido costar el partido ya no solo por el hecho de que juegue Nahuel que a mí personalmente Barca que es un futbolista que no está al nivel sino por el hecho de que cambies el sistema y el EIFIC te empieza a apretar las tuercas y creo que eso viene un poco de la mano del cambio de sistema también entonces bueno no sé que nota le daría la verdad quizá le daría un un 7 la verdad y me gustaría darle un 10 pero teniendo un poco en cuenta todo el EIRON 7 que es un notable que está bien porque creo sinceramente que ese cambio de Nahuel y ese cambio de sistema le ha podido costar el partido ¿qué te ha parecido a ver? miren pues al inicio bien me ha gustado ha jugado muchas veces al primer toque no le ha quemado tampoco la pelota en el sentido de que jugaba rápido pero bien con criterio y demás y a mí personalmente no me ha disgustado tampoco ha sido un partido de locos ni mucho menos hay juguristas que me han llamado la atención la verdad pero bueno Chavisimos por ejemplo cada vez que toca la pelota y demás se ve que tiene mucha calidad ¿vale? pero bueno así que nada espero que os haya gustado el vídeo dejad vuestro like si es así suscribíos para más contenido y nos vemos en el siguiente un abrazo a todos y Aupa Atleti